Hola chicos, pues bueno, hoy quería compartiros un poco sobre mi historia aquí en Barcelona como entrenador. Lo quería hacer primero porque ya van 8 años viviendo aquí en esta ciudad y son bastantes años, entonces pensaba que ya me tocaba y que era el mejor momento de repasarme un poco a mí mismo de todo lo que he hecho durante estos años en esta ciudad. Y también aparte de eso lo quería hacer porque, bueno, no sé, pero dentro de los que están escuchando este vídeo, hay algunas personas que están pensando ahora mismo ir afuera, salir de tu país para intentar ser entrenador como yo o intentar ser jugador también o incluso aprender un poquito más de fútbol y tal. Espero que os sirva algo escuchando esa experiencia que voy a hablar hoy en este vídeo. Y como he dicho antes, pues como son 8 años, pues es un poco complicado resumirlo en un solo vídeo, así que iré a partir de ahora, pues iré subiendo diferentes vídeos, repartiendo de algunos capítulos, de diferentes temas, ¿no? Y esta vez, pues el primero vídeo, pues como van por órdenes, quería contaros primero sobre cómo fue, ¿no? Cómo fue esa decisión que tomé yo de venir aquí a Barcelona y por qué elegí esta ciudad. Así que nada, espero que os guste el vídeo. Bueno, para empezar, pues yo vine a esta ciudad con 18 años, o sea, después de acabar la carrera de bachillerato ahí en Japón, vine aquí directamente. Si digo la verdad, pues fue bastante difícil, ¿no? Fue una decisión bastante complicada para mí en ese momento. Primero porque era muy joven, ¿no? Para tomar esa decisión de salir de tu país, estar lejos de tu familia, de tus amigos y tal. Y también todo lo que te rodea, pues de repente es algo nuevo, ¿no? La comida, las personas, la cultura y todo eso, para mí era todo nuevo, ¿no? Así que para ser un jovencito de 18 años, pues era algo complicado, ¿no? Pero aparte de eso, lo que más me sentía, digamos, incómodo o complicado era que yo desde pequeño tenía ese sueño de ser jugador profesional. Y al final, pues vine aquí a Barcelona, que es una ciudad donde siempre he estado soñando venir, así que obviamente estaba muy contento, ¿no? De haber podido venir aquí, pero también tenía esa sensación, digamos, un poco lara, ¿no? Complicada de venir aquí, pero no como jugador, sino como entrenador, ¿no? Y si ahora me dejáis que os cuente un poco lo que me pasó para que tomara esa decisión de venir aquí como entrenador, pues si no me equivoco, cuando yo tenía 16 años, tuve una lesión bastante grave, bueno, digamos, muy grave, ¿no? Aquí en mi tobillo derecho, he cortado como dos o tres veces tendón de alquiles y tenía un problema bastante gorda ahí. Y claro, en ese momento, pues el doctor que me atendía, me cuidaba, pues me decía que era muy difícil, ¿no? De seguir jugando fútbol, o sea, para que me entendáis, sí que podía seguir jugando fútbol, pero con ese nivel, con esa intensidad para poder seguir buscando ese sueño de ser jugador profesional, ¿no? Y claro, al enterarme de eso, pues me duró muchísimo, ¿no? Porque sabía que había dedicado mucho tiempo, había gastado mucho tiempo en ello para que ese sueño que tenía desde pequeñito, pues se haga realidad. Y de repente, pues por una lesión, pues todo para afuera, ¿no? Entonces, obviamente, fue un golpe muy duro para mí. Pero lo que más me dolía es contárselo a mi padre, ¿no? Es el que siempre me ha estado apoyando, me ha estado ayudando para que, claro, para que el sueño de su hijo se haga realidad. Pero bueno, tampoco tenía otra opción de seguir adelante y la verdad que yo creo que rápidamente me adapté bien de esa circunstancia, ¿no? Y después, pues me tocó tomar esa decisión, ¿no? De realmente si quería seguir jugando fútbol sabiendo que ya no podía llegar un poco más alto, ¿no? Alto nivel o dejar todo de jugar fútbol, ¿no? Tenía esas dos opciones y, bueno, como he dicho antes, pues sí que es verdad que el fútbol es algo que me ha estado siempre apasionado desde pequeñito, pero tampoco quería seguir jugando fútbol sabiendo que ese sueño nunca se hará realidad, ¿no? Así que, bueno, al final tomé esa segunda opción de dejar de jugar fútbol, pero tampoco era, digamos, tampoco era posible dejar de todo fútbol, ¿no? O sea, yo quería seguir viviendo ese mundo de fútbol, por eso estaba pensando, estaba buscando a ver si había otra opción de poder seguir viviendo en este mundo de fútbol, ¿no? Y en ese momento, pues, se me ocurrió una idea, la de ser entrenador de fútbol. Pero si llegó la verdad, pues, en ese momento todavía, aunque había decidido ser entrenador de fútbol, aún echaba mucho menos, ¿no?, de jugar a fútbol, porque es totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, no tenía otra opción tampoco, era algo que, bueno, era una parte de mi vida y tal. Y, bueno, una vez que tomé esa decisión de ser entrenador de fútbol, pues, pensaba que era mejor salir de Japón, ¿no? Así que es verdad que hoy en día el nivel de fútbol japonés es mucho más alto, ¿no? Pero en ese momento, hace ocho años, que la verdad que el nivel de fútbol europeo era mucho más alto, ¿no?, de Japón. Y por eso pensaba que era mejor salir de Japón para seguir aprendiendo, para seguir creciendo como entrenador, para seguir aprendiendo de los mejores, ¿no? Y aparte de eso, pues, muchos de vosotros ya lo sabéis, que en ese momento, pues, el fútbol español vivía un momento increíble. La selección española venía de conquistar el Mundial, el Barça, que estaba en ese momento el Pepe Guardiola, que hacía un fútbol increíble, increíble, y la gente estaba enamorada de ellos, ¿no? Y yo también era uno de ellos. Entonces, eso también me hizo que tomara esa decisión de venir aquí a Barcelona. Y también yo, pues, si me hubiera quedado ahí en Japón para seguir entrenando como entrenador, pues, a lo mejor, no sé, pero a lo mejor no hubiera tenido estas oportunidades de dirigir mi propio equipo, ¿no?, las que he tenido durante estos ocho años aquí en Barcelona, porque sabía que en los clubes de Japón, pues, había mucha gente que ya llevaba mucho tiempo ahí en su club, y claro, eso hace que sea un poco difícil para que los jóvenes puedan dirigir su propio equipo, ¿no? Y eso es algo que, bueno, no me gustaba y también ese aspecto, pues, también pensaba que era mejor salir de Japón para tener esas experiencias que me dan, para seguir creciendo como entrenador, y bueno, así ha sido, ¿no?, aquí en la vida de Barcelona.